Todos estamos siendo desalojados de la presidencia de la república. Luego de días enteros de protestas. Un presidente derrocado y fugitivo. Un mando militar deliberante. Pero en el medio de defensa no sabíamos, hasta que llegó él mismo, llegó ese día, a decirle, presidente, lamentablemente el Comando Conjunto le ha quitado el apoyo. Una clase política repudiada. Un momento que quedará en el misterio. Un presidente que nació de la crisis. Y centenas de personas en las calles. Un 20 de abril, sin duda será otra fecha que quedará grabada en la historia de la democracia del Ecuador. Quiero decirles que el progreso morir en el intento es... Un 20 de abril. Cuando esa puerta se tumbó, la euforia que tenía la gente en ese momento, realmente hacía pensar que si es que lo tenían a Lucio Gutiérrez al frente, lo iban a matar. ¡Eh jefe! Solo queremos evitar si vayan a los ladrones, nada más. Era imposible evitar el ingreso de todas esas personas. Se estaba aglomerando una gran multitud en la cabecera sur del aeropuerto, que finalmente fue un grupo de más de mil personas. ¡Cierre la pista! ¡Cierre la pista! ¡Cierre la pista! Desgraciadamente, las fuerzas del orden para variar engañaron a la gente. ¡No está aquí! ¡Es instalación militar nada más! ¿Pero no saben si es que ya se fue alguna cosa de esas? No, no, no sabemos nada. Un helicóptero, un lama, nos llama y nos indica que solicita autorización para aterrizar. Nunca nadie nos dijo quién venía en ese helicóptero. Y aterrizaron en el helicóptero en la plataforma del ejército. En esa plataforma le embarcan en la aeronave, en el ejército 101, que era la aeronave que le iba a llevar. ¡Lucho, márico! Estamos haciendo historia, Joaquín, no te preocupes. El poder de impedir que el avión despegue y pues de esa forma lograr que empiece alguna vez en este país a la gente a pagar las consecuencias de sus actos. ¡No se va! ¡No se va! ¡Pero aquí no vas a dejar que la ganiga, no! La gente no le dejaba rodar al avión. Inclusive desde aquí de la torre vimos que una persona se tiró debajo de la avioneta para no dejarle rodar. Y yo le informé al piloto, le dije, hay gente delante suyo. Y él prendió y no dijo nada y empezó a rodar. Cuando llegó a la cabecera, empezó a solicitar la autorización, pero de una manera nerviosa el piloto. Inmediatamente cuando el piloto vio que no se le estaba, la torre no le autorizaba, hizo 180 grados, dio la vuelta y se regresó a la plataforma de acá de la Fuerza Aérea. En ese momento sin autorización el helicóptero del ejército despegó y se fue a recibirle a la plataforma Fuerza Aérea. Cuando aterrizó el helicóptero allá, entró la avioneta a la plataforma de la FAE y se vio. Nosotros de la torre vimos el cambio de personal, de que se bajaban del avioneta y se subían al helicóptero. No pasaron ni 30 segundos y el helicóptero despegó sin ninguna autorización. Y yo le pregunté para qué sector se dirigía. Y el helicóptero no me dijo nada, solo me dijo con el paquete a bordo, con el paquete a bordo. Yo pienso que si Lucio Gutiérrez salió del país fue porque realmente temía por subir. Un escenario no programado albergó los momentos más críticos después del derrocamiento de Lucio Gutiérrez, Ciespal. Cuida usted, respetar y hacer respetar la constitución política de la república, leyes de la república, orden constituido y defender los sagrados intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano. Lo juro, refundar la república. El presidente Palacio, el vicepresidente en ese momento, había venido desde el aeropuerto. A Ciespal, donde se había reunido esta nueva mayoría del congreso, para que le tome culamento y posesionarse, porque el congreso había declarado que Gutiérrez ya no era el presidente constitucional de la república. ¡Lucio, fuera! ¡Lucio, fuera! ¡Lucio, fuera! Ha abandonado el cargo de presidente constitucional de la república y en consecuencia deben operar los mecanismos de sucesión constitucional. Dos días antes, el lunes 19, yo había elaborado la propuesta de destitución del cargo con el apoyo de un jurista de la ciudad de Quito. En ese momento están pidiendo la comparecencia del vicepresidente de la república, el doctor Alfredo Palacio, para que en este instante asuma el cargo. Proclamaron y posesionaron al nuevo presidente Alfredo Palacio, y luego literalmente debieron escapar ante la ira popular que pedía que se vayan todos. Hay gente, los diputados abandonan, apresuradamente la apagan. Ahora puedo decirles que no solo estaba la ciudadanía de Quito con la que habíamos estado en las manifestaciones, sino que habían los que ya llegaron de la plaza de la independencia apoyando a Gutiérrez. Al extremo que el propio presidente Alfredo Palacio tuvo que pasar momentos de enorme dificultad. que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan a todos. Esto era terrible porque... a patadas se echaban abajo las puertas, ¿no? y uno era a merced de la multitud. Ya habían roto e ingresó la gente. Ese rato estaba el presidente parado en esta mesa. Estaba el coronel Fausto Bravo y comenzamos a bajar las gradas. Mientras otros diputados habíamos tenido que recluirnos en los pisos altos de Ciespal frente a la amenaza de algunas bandas criminales que Lucio Gutiérrez había contratado. ¡Motemos a todos estos perros! El mismo presidente ungido se vio en peligro. Desde esta terraza intentaba calmar los ánimos y desde aquí pudo haber sido lanzado, como se dijo, para acabar con su vida. En una pelea con la gente que quería derrumbar las puertas y a la consigna de hay que votarle por la ventana al presidente. Habían delincuentes enquistados que querían hacer daño a cualquier diputado. La consigna era votarles al presidente y a algunos diputados. La gente está pidiendo tranquilidad. La gente está gritando y le pide que se vaya también. ¡Hoy se digura el gobierno del pueblo! ¡Hoy se acabó la dictadura! ¡Hoy se acabó la ignoranidad, la prepotencia, el terror, la opresión del pueblo! ¡Hoy juramos el gobierno de ustedes! El presidente decidió, quiso bajar a hablarle a la ciudadanía. Gutiérrez está en la base aérea. Yo voy a dictar un decreto. ¡Váyanme ustedes! Entre el miedo y no sé si el pánico, el doctor Palacio tuvo que ofrecer la refundación de la República y la Asamblea Constituyente. Yo lo voy a hacer, porque yo voy a obvernear con el pueblo. ¡Y muerte es conmigo! ¡Y muerte es conmigo! Se veía al presidente que estaba sumamente pálido. Le pregunté cómo se sentía. Me mencionaba que muy bien. Que todos abandonen sus cargos. Al parecer no quieren, siquiera que el vicepresidente Palacio asuma la presidencia de la República. En ese momento que yo les pedí a la policía que colaboren, ellos eran de brazos caídos y me decían, no señor, yo no vamos a hacer nada. Ninguno del alto mando militar respondía y se había provocado un absoluto vacío de poder. Estamos saliendo un poco mejor. Si ustedes ayudan a que se calmen los ánimos, es mejor. Tenemos información de que el presidente Alfredo Palacio se encuentra pidiendo auxilio. Estaría encerrado en una habitación. Está solamente en compañía de dos elementos militares. A eso de las siete y media, logramos convencer a la gente y salió el presidente. Yo le acompañé al presidente hasta una Chevrolet Luz. Varios parlamentarios tuvieron que salir con protección policial, pero vestidos de policía. En el momento que salimos de la terraza de arriba, nos lanzaban ladrillos. Es uno de los ladrillos que le impactó a Hugo Romero. Y continuamos por ahí. La intención era salir a la calle, pero era imposible porque la gente estaba en la calle Carlos de Andrade Marín. Nos regresamos acá a la cocina, no sé qué es lo que hay ahí, que tiene una puerta de rejas. Y ahí es donde permaneció el presidente como hora y media, hora, 40 minutos, hasta cuando salimos por la cochera. Sin exagerar, creo que vimos la muerte de cerca. En la sede diplomática de Brasil, el ya expresidente Lucio Gutiérrez vivió los momentos críticos luego de su salida del poder. Se recluyó aquí hasta recibir el asilo territorial que finalmente le otorgó el gobierno brasileño. Brasil estuvo obligado a analizar el pedido de asilo que consideró basado en motivos aceptables. Yo pienso que no se necesitaba de este hecho de pedir asilo. ¡Hace asilo! ¡Hace asilo! ¡Lula, lula! ¡Que vuelven a la mula! A Gutiérrez no le tocó otra que venir a elearse acá en la embajada. Cuando nos enteramos de que Gutiérrez estuvo acá en la embajada, nuevamente vinimos para acá, nos concentramos aquí. ¡Porque nos salta el Lucio Mánico! ¡Oro, po, po! ¡Oro, po, po! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Nos tomamos esta plaza, nos tomamos esta calle y impedimos que Lucio Gutiérrez salga impunemente del país y que nuevamente se cometa otra injusticia en el Ecuador. ¡No va a salir, no va a dormir, no va a salir, no va a salir! Y es que vinimos acá, cerramos esta puerta, bloqueamos aquí con los estudiantes, bloqueamos con los carros e impedimos que Gutiérrez nuevamente huya de esta embajada. ¡Arca, vuelve, definitiva! ¡Arca, vuelve, definitiva! Fuimos para esta calle de acá y también en esta puerta nuevamente nosotros la bloqueamos porque eran varias puertas las que teníamos que bloquear. Entonces aquí también estuvimos, bloqueamos esta puerta, llamamos a toda la gente a que se una y pusimos guardias, gente que nos custodia, gente que estuvo con nosotros durante todos esos días y habíamos logrado algo importantísimo, y es que Gutiérrez no se salga con la suya. Vivíamos ese momento de tensión que cualquier rato podía salir. Toda la gente que estaba ahí, los forajidos, tenían que verle a Lucio o no dejarle salir a Lucio. Entonces prohibieron la salida del carro del embajador, cosa que la policía no pudo hacer nada. Todos pensábamos que iba a salir en un carro igual, diplomático, de la policía, pero de civil, ¿no? O sorpresa. O sorpresa cuando alguien por ahí gritó, es del policía que está atrás, del policía que está atrás. Rápidamente llamamos a la gente para ir hacia la parte de atrás. ¡Lucio asesino! ¡Lucio asesino! ¡Lucio asesino! Prácticamente por esta de acá fue la que salió. ¡Lula! 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 Luego fue el transporte aéreo a la Tacunca, donde esperaba el avión del Brasil. En los días previos a la caída de Lucio Gutiérrez se formó el denominado Movimiento de los Forajidos. Ciudadanos de Quito que salieron a las calles a sacar del poder a quien consideraban un dictador. Durante días, mejor, durante noches enteras elevaron su protesta hasta conseguir su objetivo. Muchos se preguntarán, ¿y las consecuencias? El día de mi desgracia, el peor día de mi vida. Vine a lo que sea, a lo que venga. Los policías se ensaltaron y tiraron una bomba. Yo estaba aquí parada y sentí que la bomba me llegó. Justo aquí caí. Haber perdido el ojo o haber hecho lo que he hecho fue en vano. La noche del 19 de abril nosotros habíamos decidido que esa debía ser la marcha final. Porque esa noche del 19, el haber llegado exactamente hasta donde estaba el dictócrata, sin duda lo puso muy nervioso. Sabíamos que algo estaba pasando. Todos entrábamos acá al palacio. Tenía que caer Lucio Gutiérrez. Creo que nunca antes se gastaron tantas bombas lacrimógenas. Era una cosa escalofriante. No respetaban absolutamente nada niños, ancianos. Un policía se agachó con su lanza a bombas lacrimógenas. Me apuntó y disparó y me impactó la bomba lacrimógena en el muslo de mi pierna izquierda. Había muchachos, uno de ellos fue impactado por una bomba lacrimógena en la cabeza y se le produjo un corte muy grande y sangraba muchísimo. Yo salía constantemente porque esto era la guerra. Y aquí bombas, era bárbaro, era un infierno eso. Era un área prácticamente de guerra, la gente estaba ya enloquecida. Lo único que queríamos era lograr entrar. De pronto se abrieron los militares y nosotros pensamos que ya los militares le habían quitado el apoyo a Lucio Gutiérrez. Que era peligroso, pero que podíamos venir. Ellos eran unos cientos. Nosotros por miles, todos con banderas, hombres, mujeres, niños, de todas las edades. Venían con sus banderas y era una gran, gran, gran multitud que caminaba rumbo al palacio. No los podían ya detener. Dos y veinte de la tarde, la gente ya ha comenzado a pasar por la avenida García, la calle García Moreno. Y comenzamos a ver cómo ya todos avanzan hacia el palacio. Los militares, junto a ellos, hacia el palacio de gobierno. El palacio estaba absolutamente resguardado por todas partes. Tratamos de entrar al palacio. Lucio Gutiérrez estaba escapando. Vinimos con un grupo de gente acá, hasta la plaza grande. Había mucha gente, mucha gente trepada. Ojalá, no más. Pero si lo volvería a hacer, yo todo lo que hice lo volvería a hacer sin duda. Soy forajido, de mi pueblo el consentido, soy forajido.